Los saludo con gusto y los invito a que nos acompañe en el siguiente corte informativo con las noticias más importantes de México y el mundo. Esto es México al Día. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que los primeros resultados de la nueva estrategia de seguridad en Tamaulipas se van a reflejar en los próximos seis meses. El Consejo de la Judicatura Federal presentó ante el Ministerio Público una denuncia contra diversos magistrados presuntamente involucrados en una red de tráfico de influencias a favor de Juan José Rojas, alias el zar de los casinos. Esta mañana se registró un deslave en un cerro de Santa Fe, pues sobre la calle Carlos Echano y a la altura de Vasco de Quiroga y hacia la autopista México-Toluca no se reportan lesionados. Y en la cultura, el historiador francés de origen español, Joseph Pérez, fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 2014. En el mundo, aumenta 238 la cifra de muertos tras la explosión e incendio en una mina de carbón en Turquía. 190 trabajadores aún permanecen atrapados. Y en los deportes, Oribe Peralta fue presentado como nuevo refuerzo de las Águilas de la América. Gracias por habernos acompañado, lo esperamos en nuestros siguientes cortes informativos aquí en México al Día.